Ok, vaya, entonces, reunión chicas Reunión chicas, reunión de chicas La llama se apagó Ahorita la crema no es mi amiga Yo vengo del futuro gracias a la inteligencia artificial y creo que Henry es el otro Ok, listas chicas Así bailan como las cucas, así bailan la punta Así bailan la punta Ay, no, la Angie va bailando Baila la punta, baila la punta Así como la Angie, ve Dele, 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 que ya paró Dele, 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 que ya paró Ay, ay, ay Esto se va a poner bueno Mira la Angie Mira la Angie como quedó Me metió un sopapo en acá Para llegar hasta arriba Cómo hacer para engancharte así Es lo bueno, está delgado uno Ajá La Melissa ya pone las pilas posibles finalistas Esta bicha le gusta luchar en esto A la Norma La Azarca Ya la veo cansadita un poquito Estoy durmiendo por mientras A ver quién cae Ahorita está descansando Ah, esta sí está próxima a caer, ve Esta sí, ve ¿Cuánto quiere apostar? Nada Pero aquí está De aquí veo más débil a la Heidi A la Azarca lo mismo le pasaba No digas que no Dijas a la idea Que digas que no Ah, mi amiga Norma No, no Adiós a la fresa La Norma sin a rara dijo La Heidi Fuera Está papi chugar, mi chaval Vaya, reunión de chicas Reunión de chicas Reunión de chicas Solo usted Ah, seis, siete Hay que sacar a uno Papi chugar Papi chugar Ya la agarraron contra los gordos Ya la agarraron contra los gordos Ya estoy gordo Espere, la razón Espere, ve, negrita La razón Porque es chiguar A mí me dijeron ¿Qué? ¿Qué día que ha dicho Hace el tambale? Tambalea chugar Es verdad No, dijeron No, dijeron Ay, yo sé Porque es viejo Es muy parejo Papi, papi Chugar ya no sirvi Ni para la fuerza No sirvi Para correr Ya la bicha No te quede Ya, yo atacó Todas Empezaron con los sacos Después con los sacos Después con las edades No, me imagino ¿Cuántos pesos? 90 libras No, no, aguántate Sí, la voz atate Sí, mucho Es mire No, no, no Muchos No, gracias Mira cómo está valido Y no aguanta A ver si tienen razón La bicha Vaya Busas chicas No aguanto todavía Con unas tres bichas Ábrate Busas Ok Ok Es que me duele la rodilla Ay Me sirvieron la manzana Casi llegaba Casi llegaba Ahí todavía puedes subirte Melisa Todavía te puedes subir Todavía te puedes subir Melisa Cómo no, si este la logras subir de esta Escalá mamá, escalá Es que se quedó De ahí está más a la agarrada del pecho Melisa Vaya, aguantame Melisa Porque la, ¿cómo se llama? La Casey ya está cayendo Fíjate en la Casey ya, mira Esta está tranquila Esta regular La Jocelyn Ahí va Pero la Casey La Casey ya no aguanta La Casey ya la gordura La va a bajar La llantita que no Pero la Cuca también Aguantá Cuca Que aquella va a caer Es que no está bien agarrada Aguantame Melisa Que aquella ya casi, casi, casi Y las uñas también le están estorbando Porque no puede meter Melisa puede subir arriba de ella Puede agarrarte de aquí de ella también Mira De ahí no Aguantá, aguantá De aquí, de aquí, de aquí Del hombro Del hombro Ay, 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 ay Casi, casi No Melisa Escalar Melisa Agarrarte de aquí Agarrarte de aquí Desde el brazo de aquí Del hombro Del hombro No le estoy empujando Vamos, vamos Melisa Aguantá Que la que se lleva para abajo También Melisa Vosso finalista Melisa Vosso finalista Melisa Aguantá 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 Melisa Si, parate en el pie De el chelis Y te volvás a acomodar Parate en el pie Aquí en el pie En el pie Y te volvás a acomodar En el pie Parate y te vuelves a acomodar ¡No! Cayó La Melisa Prospeo Toda sudada Hasta esta dicha Vaya Pero yo no la estaba empujando A la Melisa Está bien Está bien Vaya Ok, reunión 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 Es la La Jocelyn Todavía está De las más altas Y gorditas Ha llegado La Jocelyn Está bien gordita Cerca me dijo Ah no, aquella está gordita Esta es la más gordita Que ha llegado Ah, la Casey Vaya Para uno de ustedes Machos Hombres Este es el último intento Y lamentablemente Para uno Para uno de ustedes La llama se apagó ¿Quién es esa persona? Lo siento Memo Memo Pues la hija enricida todavía Es que no han tocado No le ha tocado Ajá, cabal La norma La norma La aquella La aquella Pero solo uno Vaya, hombre Ustedes se me vienen cerrando mucho Hombre, ustedes se me vienen cerrando mucho Y es que al contrario Mantengan sus lugares No, por eso Pero es que La distancia está bien Pero ustedes un poquito Un poquito más atrás Ahí, ahí Ahí está bueno Un poquito más atrás vos Ahí, ahí, ahí 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 Ok Ahí estamos bien No se cierren Ok Mujeres Ustedes también Sepárense un poquito Para que no vayan tan juntas Y tengan espacio para bailar Porque tú no dices Que porque no tienen espacio Tengo miedo Que en un brinco Me salgan los miados A ver Cuando pare esta Va a miar así rapidito A ver Si es que pasa esta final Va Yo también me la voy a sacar Ok Recuerden que los premios Gracias a Margo El Cadillo Está así Para los dos primeros lugares Hombre y mujer 50 dólares Tercero Lugar O sea la mujer Tercero 40 dólares Y el cuarto y quinta La última pared que salga 30 dólares cada uno Ok Gracias Marcos Gracias 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 Por tu enfermedad La regastra va No débil No débil No apretaron esto Que se lo quiere Ven Se siente feito Va Baile mamá Baile Baile Usted es buena Para bailar Ay Baile la Jenny Igual que la Jenny Baila ya Así como la zarca Ve Con la zarca Ve Ve Ayer Eh Un saludo La banda vino Allí No débil Ya pa pa Me dio Ya pa pa Me dio Que fácil Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, a ver si está en problema La Jocelyn Pero va a elegir parece que a Pei Pero si no cae bien Va a quedar abajo de la negra Y la va a regar Va a elegir al diablo Va a elegir al diablo Su mejor amigo Mientras estuvo en el 4K La experiencia cuenta también La experiencia cuenta Ahora si la Casey está en problema Le quedó montada en una pierna Pero en la otra pierna Ella tiene la ventaja O sea que hay 50-50 Esta cama Sí, mire, mire cómo va a pelear Mire, 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 mire No pasa nada La vista por la calle Va agando No pasa nada Le tiembla las piernas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a tomar otra vista por allá La negrita tranquila La que ella también La saca todo tranquila Todo tranquila La pelea está aquí Aquí va a estar Aquí va a estar la final Aquí va a estar la final